¿Qué es lo que peguita? Bienvenidos a un vídeo más, es Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis, ayer estuvimos haciendo el Extreme Z Awakened de Vegito Blue En directo en el canal de Twitch, como siempre Y hoy, obviamente, lo que toca es ni más ni menos que el Showcase Como ya he visto que 600.000 personas ha subido al Papu, eh... Vegito Blue físico en el Legendary Goku Event Pues yo chavales, vamos a darle una vuelta de tuerca más Y vamos a meternos en el Super Battle Road En el Super Battle Road, perdón Que creo que además el personaje va a funcionar mucho, pero que mucho mejor Entonces chavales, como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyarnos ahí con un buen like, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis para más y más contenido Entonces chavales, vamos a empezar hablando del Papuchito, ¿vale? Vamos a ver si nos podemos quitar de en medio a Beku Que con suerte se puede, pero obviamente necesitamos mucha suerte Entonces chavales, ataque y defensa más 50% su pasiva, ¿vale? Una pasiva, bueno, que nos ha dejado un poco indiferentes a, creo, la gran mayoría Ataque y defensa más 50% al empezar el turno O sea, no tenemos que recibir ningún ataque para que salte eso de por ahí Eh, great chance de tirar dos ataques adicionales El primer ataque está garantizado Y los dos ataques adicionales, bueno, los dos ataques Los ataques adicionales que hace por pasiva Tienen un medio chance de convertirse en super ataque Como veis aquí, nos acabamos de tirar tres super ataques adicionales Puede haber un cuarto Uy, casi, casi, casi Pero bueno, ahora el personaje, pues como veis La diferencia de defensa que teníamos y que tenemos ahora es muy, muy, muy vasta Entonces, ¿qué más, qué más, qué más? Más un tanqueo de 40% con los básicos, ¿ok? Que está muy, pero que muy, muy, muy bien Entonces, así por la pasiva, ¿vale? No parece que esté muy roto, ¿vale? En plan de, bueno, una pasiva, ok, normal y corriente Pero chavales, han roto al personaje, ¿vale? Han roto al personaje Al personaje han decidido, así, por arte de magia Darle un Greatly Races Attack y Greatly Races Defense Cuando tira un super ataque Eso, os lo traduzco al cristianismo de Dokkan Battle Y eso es ni más ni menos que ataque Y defensa más, 50% cada vez que el personaje tira un super ataque Esos chavales, no está roto, no Está el siguiente nivel de roto O sea, está hiper, hiper roto Porque, claro, no está roto porque haga un Greatly Races Attack durante un turno Está roto porque el personaje tiene adicionales Esquívalo, tío Está roto porque el personaje tiene adicionales Y además también tiene counters Es decir, cada counter que hagamos Después de nosotros tirar el super ataque Va a tener ese Greatly Races Attack y Defense Según los super ataques que hayamos hecho Eso está muy, 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 muy roto O sea, como habéis visto en el primer turno Hemos hecho tres super ataques No uno ni dos, sino tres, ¿vale? Podrían haber sido cuatro Pero hay una manera de poder forzar, entre comillas Que salga ese cuarto O ese super ataque adicional del Hidden Potential, ¿vale? Porque al tener el personaje Al estar hecho full adicionales, ¿vale? Lo que tiene el personaje es eso, ¿no? De que cada vez que tiramos un... O sea, los counters, perdón, no los adicionales Cada vez que tiramos un counter, ¿vale? Es decir, cada vez que recibimos un ataque básico Y hacemos un counter El personaje salta el Hidden Potential Es decir, aquí nos va a saltar el Hidden Potential Una vez... Eh... Nos va a saltar una vez Antes de nosotros atacar Eso quiere decir Que si en ese... En ese counter salta el adicional Como realmente no existe Un counter attack adicional El personaje se lo guarda Para cuando tira ese super ataque extra O sea, se lo guarda para después Y entonces ahí podemos liarla pardísima O sea, realmente vamos a ver Muchos, muchos, muchos Adicionales super ataques Constantemente, ¿vale? Y eso es lo que realmente rompe al personaje Como veis Obviamente le han puesto una defensa Ok, ¿vale? Una defensa normal y corriente Una defensa a la cual No podemos decir que está rota, ¿vale? Porque, bueno, es simplemente una defensa, ¿vale? Eh... Aquí... No sé qué hacer Voy a ir a por este Contigo Voy a ir a por... Tenemos que pensar en el Ki Para después Porque necesitamos cuatro de Ki Vamos a sellar a Gogeta, ¿vale? Y... Vamos a pegar a Gotenx, ¿vale? A ver si tenemos suerte Con los super ataques Y si cae algún super ataque Que sea aquí a Zamas Que va a estar bastante, bastante chetao Eh... Y demás Entonces, chavales Eh... De verdad Es una bestialidad Lo que han hecho Con este... Con este bellito blue Hay gente que todavía O sea, parece ser que no... O sea, ya no es porque Esto no es hatear Ni nada por el estilo Parece que la gente No sabe leer las cartas Y... Y... El Greyly Reses, Attack y Defense Es Attack y Defensa Más... Más 50% ¿Vale? O sea, estamos hablando De que el personaje Puede llegar a tirar Hasta cuatro super ataques Que va a pasar bastantes veces Puede llegar a tirar Hasta cuatro veces Un super ataque Es decir Greyly Reses, Attack y Defensa Cuatro veces Acumulativo, ¿vale? Durante ese mismo turno Y luego vamos a hacer Counters Con eso O sea, la gente no comprende Eh... Lo... Lo... Ultra roto Que está eso Porque es que está Ultra mega hiper roto Chavales O sea, lo digo de verdad No lo digo por exagerar No lo digo por hacer Nada de nada Eso Esa mecánica Está hiper mega rota Vamos a ir a por Gogetita Eh... Creo que aquí vamos a tener La mala suerte de comernos Un super ataque con Gotenks Pero bueno, al menos Le hemos bajado al ataque Así que quizás Podemos hacer algo más interesante Y... Vamos a guardarnos Unas poquitas Orbes También por aquí Vale, va Vamos a hacer esto Verá Veamos qué es lo que Qué es lo que nos puede aportar Como veis Solo nos ha pegado Una vez antes Así que Solo tenemos una oportunidad Y que haya saltado Eh... El extra Hidden Potential Por así decirlo Lo voy a llamar extra Pero realmente no es un extra Dos super ataques por aquí Perfecto Eh... Un básico adicional Y... Lástima Entonces, super ataque A... A este payo Vale 181.000 Sin ítems Ok 181.000 En el Super Battle Road Sin ítems Yo creo que no estamos En posición de decir Hostia, vaya putada ¿No? Cómo pilla de daño Está muy bien Está muy, muy, muy bien Obviamente Los super ataques han sido Después de nosotros Tirar super ataque Obviamente Eso nos ayuda A tener más defensa A tener más de todo Eh... Pero igualmente está Muy, 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 muy bien ¿Vale? O sea, es Estamos hablando del Super Battle Road Que sin duda Para mí, personalmente Al menos Es el evento más difícil De todo el juego ¿Vale? Eh... El Legendary Goku Event Pues bueno Con que tengas un poquito De Races Attack O Races Defense Ya con eso Va sobrado ¿Vale? Pero en plan Sobrado, sobrado, sobrado Así que nada Vamos a ver que Como lo podemos tener Por aquí Porque claro Yo necesito Que este ahora mismo Me tire Super Ataque Como también necesito Que Madre mía La hemos liado Ya la hemos liado Chavales Chavales Eh... Pi, 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 pi La hemos liado Eh... A ver si La suerte de los adicionales Chavales No, no hay más A ver si tenemos suerte ahí Con los adicionales Y demás En el turno que viene Tenemos Super Ataque Con toda la peña Perfecto Tanqueamos esto bien Perfecto Nos vamos a curar ¿Vale? Zamas Super Prioritario Tirarle ahí Eso ¿Vale? Perfecto Bien Eh... Este Super Ataque No nos va a matar Confiemos Eh... Bueno Tres golpes Tenemos que esquivar Tres veces Una No dos Yo me lo... Pretendía hacérmelo sin ítems Os voy a ser sincero Pretendía hacerme esto sin ítems Ya que ayer me lo pasé sin ítems Eh... No lo pude grabar Por desgracia Pero parece ser que no va a ser así Entonces como veis chavales Vamos a tener Eh... Voy a ir a por... Voy a ir a por Gotenks ¿Eh? ¿O no? No Voy a ir a por Gogeta Que creo que lo podemos llegar a reventar Vamos a ver cuánto nos curamos Y dependiendo de lo que nos curemos Nada Nos curamos muy poquito Pues nada Eh... Vamos a tirarnos esto un poquito más de defensa ¿Vale? Igualmente habéis visto que después Eh... De tirar el super ataque Pues el personaje Eh... Realmente Revienta ¿Vale? Revienta en plan En cuanto a defensa y demás Una lástima que no lo hayamos podido hacer Sin... Eh... Sin ítems La verdad Ya os digo Quería haber repetido el tema de ayer Pero bueno Ya lo haremos otro día Ya sabéis que me gusta subir los super battle rods Sin ítems Y como veis Tres counters Tres veces que ha saltado el hidden potential Se puede haber O no se puede haber Tenemos tres chances De tener un adicional super ataque O un básico adicional O algo por el estilo O que no pase absolutamente nada Como veis aquí Cuatro super ataques O sea Cuatro ataques Los dos básicos de la pasiva Y el último Que ha sido el del hidden potential Que ha saltado Eh... Gracias obviamente También a los counters Que hemos tenido anteriormente Y como veis Los counters que hacemos ahora Son mucho más poderosos ¿Vale? O sea Están muy 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 bien Realmente Eh... La chetada Que le han hecho Aquí al papubellito blue Me parece descomunal ¿Vale? En plan Me parece muy 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 bestia Sin exagerar Eh... Obviamente el personaje Tiene sus pros y sus contras Eh... Si te pegan Antes de Pues... Pues bueno Pues F ¿Vale? O sea No podemos hacer nada más Si te pegan Antes de tú Hacer absolutamente nada Pues lo más seguro Es que vayas a pillar ¿Vale? No... No se puede hacer Ni decir otra cosa O sea No... Tampoco nos vamos a engañar Este personaje No está hecho Para eventos largos Pero funciona En eventos largos ¿Vale? O sea No está hecho Pero funciona en O sea Es... Es que por eso digo Que es que la... Lo tocho O sea Es que Está muy bien el personaje Tío Está muy bien La única putada de este personaje Que dependemos de la suerte De los adicionales Dependemos de la suerte De los críticos Y dependemos un poquito Del RNG Del juego ¿Vale? Eh... Que ya insisto Como ya lo tiene por pasiva Como ya lo tiene por Hidden Potential también Pues obviamente Ya no es tanta 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 Suerte De la que De la De la que Dependemos Sino que Sino que Ya es cuestión Un poquito De Eh... El propio personaje En sí Pero Eh... Sin duda Dependemos de la suerte Ahí yo no voy a llevar Eh... La contraria Absolutamente A nadie Otra de las cositas Para las cuales No sirve El personaje Chavales Es para tirar Los Dokkan Attack Como bien acabamos de ver El personaje Funciona Y muy bien Cuando tira En plan 600.000 Adicionales Y 600.000 Mierdas Que pasa Eh... El Dokkan Attack Es el primer ataque No es el último Entonces como veis aquí ahora Pues vamos a perder Un poquito de daño Pero como veis Tenemos por aquí Bastante 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 Bastantes Counters ¿Vale? Como veis estamos pillando Bastante daño 30.000 Es bastante ¿Vale? Si recibimos muchos counters Pues podemos llegar a morir Eh... Recibimos counters Recibimos básicos Pero esto nos viene Buenísimo ¿No? Porque le vamos a bajar la vida Una cantidad Descomunal A Gogeta Y seguramente Los counters O sea Los básicos Que vamos a recibir Después de tirar nosotros El superataque Esos básicos Que vamos a recibir Van a hacer un total De cero de daño ¿Vale? Ya os digo Con la de veces Que nos han atacado Antes de nosotros Hacer un superataque Seguramente Vayamos a tener Algún superataque adicional Dos millonazos De primera Perfecto Aquí tenemos Un millón ochocientos mil Perfecto Otro criticazo Perdón Y al menos Hemos tirado por el tos Como veis De pillar Treinta mil De damage A pillar Treinta y tres De damage Por los básicos ¿Ok? O sea Está muy 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 Chetado El cómo funciona Este Bellito Y demás Obviamente Es un riesgo ¿Vale? Es un riesgo Este personaje No te garantiza En plan de Si me tienes un superataque Voy a estar bien No, 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 no No nos tenemos que equivocar Pero El personaje Está chetado Está chetado Y es imposible Que nadie lo duele Yo No me mojaría A la hora de decir Si es el mejor El mejor Extreme Zawaken El mejor Tour Yo ahí no me mojo Yo ahí no me mojo Creo que Cooler Es un poco Bastante mejor Creo Creo que también Yanemba Personalmente a mí Me gusta más No voy a decir Que sea mejor Voy a dejarlo bien claro Personalmente Creo que Me gusta más Me gusta mucho El chance de esquivar Por eso Ahora Mi carta favorita Del juego Se llama Goku God ¿Vale? Goku God LR Simplemente Por eso Esos esquivar gratis Esos críticos gratis Que tiene Goku God LR Me flipan Me flipan Y no puedo decir Nada al contrario Entonces Pues Yanemba Tiene lo mismo ¿Vale? Yanemba Tiene esquivar gratis Un daño de la parra Entonces Pues me gusta muchísimo Entonces No sabría decir Pero sí Bellito Blue Está entre los 10 mejores personajes De todo el juego ¿Vale? O sea Sin dudarlo Sin dudarlo La gente que pone en duda eso Es que realmente Pues o llevará muy poco tiempo Jugando al juego No tendrá el personaje Le dará rabia no tener los Rainbow Cualquier motivo ¿Vale? Cualquier motivo El personal Que sea o no personal Pero Sin duda El personaje Está entre los personajes Más top De todo el juego A día de hoy ¿Vale? A día de hoy Tienen que sacar cosas Por encima de él Para que el personaje Se quede atrás Y ya está Y es que no No se puede hacer otra cosa ¿Vale? No se puede hacer ni decir otra cosa Yo no soy muy fan De Bellito Blue ¿Vale? Ya sabéis Yo personalmente Bellito Blue Pues como personaje No en el Dokkan Sino en la serie Y demás A mí no me aporta nada ¿Vale? A mí no me aporta nada Pero es que esto es una bestia Esto es una bestia Creo que ha habido solo un turno Que no hemos tirado adicional superataque ¿Vale? Aquí acabamos de tirar tres Esperad que viene un cuarto A lo mejor Uy Casi Pero mira Pam Counters Es que es Esto es una bestialidad Es que es una bestialidad Chavales Es que mirad Es que mirad La cantidad de daño Counters adicionales Es muy bestia Es muy 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 bestia Así que nada chavales Con esto nos vamos a despedir Espero que os haya gustado el vídeo Espero que Podáis apreciar La bestialidad Que es Bellito Blue ¿Vale? Eh Porque es Vamos Es brutal Es brutal Como veis Hemos utilizado Un ítem Que yo sepa Creo que hemos utilizado Solamente un ítem Exacto Eh Mira Es que mirad Trece minutos Lo hice ayer con él ¿Vale? O sea Es Es muy 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 bestia Espero que os haya gustado el vídeo Chavales Si es así ya sabéis Dejar un like Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de Dentro de un ratito Perdón Con más vídeos de Dragon Ball Z Dockan Battle Y Dragon Ball Legends Aight